Hola No me acuerdo en silencio, está el teléfono Ay, yo le llame ayer, le llame a hoy ¿Cómo está? Bien ¿Y su mamá? ¿Y tú estás? Yo estoy acá y está ¿Trabajando? ¿Y cómo le va con su calidad? Con calidad ¿Para que sí? Los de España están muy felices Sí Sí, que bien llegado Mira, ahora traemos visitas, ella viene de Petén y ella viene de California ¿Verdad? ¿Verdad? Sí ¿Verdad? 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 Pero si nos vamos porque el ruido del... ¿Verdad? 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 No, ahí nomás Ya se espantó doña Ingrid Voy a pasar Voy a pasar Un poquito más que sale aquí en este mismo camino lo llevaron de Saúl donde doña Elena, ¿verdad? Ajá Sí, por eso doña Ingrid de eso que está ahí, vamos a ir Y luego como traen ahí en el carro se dijo, vamos a hacer que subir No ¿Les gusta el ruido de Bolívia? A mí me encantan De verdad ¿Aquel día? En el que están a la salud Y el que es grande no viene Fíjense que como a los niños les gusta bastante ¿Verdad? Hola, Lesslie que hoy no crecieron No No Una exactamente para mí Mira, mira, mira Una exactamente para mí Ay, mira Cuidado No, ay La vez pasada le cortó Ajá, la vez pasada le cortó Ajá, la vez pasada le cortó ¿Quieren exageración ahí en ella? No crecieron los capulones que han llegado Por el verano ustedes Sí Mucha idea de veras ¿A usted me lo va a comer? Sí Sí ¿Cómo es de nuevo? Ay ¿Qué ama yendo? Papo Ay, ya no hay Pero las personas ahí la vez pasada vieron Son bien dulcecitos Ajá Tienen como juguito Con unas bolitas o semillitas Pero que se comen Y son dulcecitos La cascara no se come Yo sí me la como mi amor Oh, sí se la come A mí no me gusta Las abuelitas ¿Qué tan cierto será que las abuelitas decían que La persona que comía capulines iba a tener No No Bueno, tres Bueno, yo tengo cuatro Es mentira Es mentira Sí, comí capulines Es mentira porque yo también comí Yo solo dos tengo Yo dos días acabando Ajá Yo comí Me gusta Ya nunca No hay hasta Ajá Venga Mierta hermosa El día de hoy venimos a visitar A doña Marta Buenas 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 Ay padre Ay Ay Tienen mascotas Ay Permiso No me voy a enamorar ¿Tienen fotos así? A la de café Mira, su mamá estaba lavando Y ahí estaba deslizando Ajá Está lavando, miren Están deslizando el maicito Permiso Permiso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Está igual que yo del perro Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mucho gusto, Feliciones Ay Ay, Dios mío No tengo pena Ahí está posición de la chica Usted estaba lavando Sí, lavando Ay ¿Se acuerda de ella, verdad? Será por un juego gracias 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 igualmente hola doña Marta esos otros niños que esos se fueron ustedes a andar se fueron a ver si allá van leños pero saben que hora van a venir ajá si ellos estaban haciendo eso y ahorita yo estaba destrozando lavando polibones ah y esta sacando las las tusas para hacer tamalitos ah esta para hacer tamalitos ajá pero usted saca tusas por tusas mi abuelita la que hiciera sacaba la penca ajá pero para vender lo hacen si a veces así le encargan verdad si le encargan así la sacaban mi abuelita ajá pero ahí no se pierde la solo la limpiaba y así y la alzaba así lo hacían en la casa y después cuando se iban a hacer los tamalitos pues solo se ponían se lavaban se ponían a remojar y ahí se sacan bien fácil aquí se ponían a remoja y ese maicito ese que les contaba yo que tenía ah y ese que cosecharon ajá es lo bueno ese que me di ¿tú lo sembraste? sí ajá si no se mataba bien a veces que una la encontramos o que ya la habíamos comieron el otro era que no pudimos como estamos retirados cuando lo volví a ver ya todavía no había y cuando lo volví a ir a ver ya estaba duro ajá o sea que lo sembraste bien lejos ajá pero están de aquí de Guatemala sí de Guatemala parece que se llama frijol maíz dice que para traerse esto para poder tapizar este se fueron les tocó vender para pagar el pasaje y poder venir porque no no tenían para poder regresar ellos son muy trabajadores muy bien ricas todos aquí pero ellos están allá de sacrificio para traerse de sacrificio para traerse de maicil ajá y se puede ver porque esto es cuando cuando le cae humedad ajá muéstralo Carlita muéstralo es que para allá también llueve más que aquí ay yo hay almacelado sí allá la gente que es la que se llama es que es que es que es que es y la torcita que la hace ahí en la barra vamos a hacer ventas sí que pasa trabajando ahora no vamos a trabajar porque él se traba una tiendita a doña marcarilla a veces la buscan para del área ajeno ahí está me voy a trabajar a veces ahora no fui yo tenía que agarrarse maíz tenía que lavar un poquito de ropa ahora no fui tortillas y doña marcarilla también trabaja ahí echando tortillas que bueno si yo voy a es bueno y ahora por eso estoy toda atrasada aquí con ropa sucia y todo como eso lo se cambian y ajá a ver cómo temprano se va y los chiquitos ahí está bien mire que bueno porque ahí cerca está bien caliente está bien seco muy bonito si puede si quieres y ya te agarrarse maíz para sacar el bueno cosechado por él ay que rica las tortillas de maíz nuevas son bonitas así que el maíz se caliente exacto así cocido cuesta tortearlo verdad cuesta como chicloso si pero la tortilla es deliciosa si no hay que más yo tengo ganas de comer tortillas de maíz no es nuevo pero así que está entreverdeo ajá camagua si que tira como hasta a mí así no me gusta por el saborcito que tiene por los dulces ajá por eso y a mí me encanta con queso y crema para tortear puede estar porque en la mano le quedan prendida y es que todo lo que se puede hacer porque cuando está en elote que está maldito que elote es cocido que atol si es paquets o las calas si haces si yo los hago son ricos yo los hago yo los hago me gusta el atol dulce ajá el atol dulce el eh y este otro el atol agria ese no le gusta este el atol agria no le gusta mi mamá lo que hace es lo hace agria y a quien de cada quien decide por ejemplo yo me gusta hacer ese toquecito de acidito pero yo le agrego azúcar me gusta que a mi otro le agregan chile o ajá eso es lo que a mi no o frijoles ajá o frijoles ajá ellos si a ustedes si a mi que me perdone el que le gusta ay no no es por por ser mala pero no es que es que comias que no si tenía mi abuelito y un señor saben que yo miraba que la esposa le hacía le echaban el frijol chile y chez rosa y es como que un que usted le mira comiendo a el y eso a usted no le gusta y le gusta pero si la mira a usted comiendo la misma condia al frijol le permite que un crema y la tortilla tostada que rica Y a él no, porque no le gustan los lácteos. No le gustan los lácteos ni lo que es marisco tampoco. Se come un camarón Willy, pero a la plancha. Ceviche también que lo aprendió a comer, pero no es de marisco. ¿Ustedes sí le gustan tus cantos? ¿Y usted? No me gusta el marisco. No, tampoco. Yo soy carnívora. El camarón me lo comeré como asado a la plancha. Es que me gusta que estén las carnes bien cocinadas. Si pido una carne, quiero que me la den casi carbón. Que esté toda bien. Y el pollo también, no me gusta como sentirle algo de que no esté crudo. Y el camarón por lo regular ya se lo comen crudo. ¿El camarón crudo o el ceviche qué dicen? Ay no. Aunque dicen que se cose con el limón. Ay, pero es mentira. Tú no sabes. No, es que el ceviche. El ser del ceviche es que no le gusta. Tiene su secreto. Yo le puedo dar de uno que hago yo y no sé. Nosotros queremos ir a probar a petén en el ceviche. No, no va a encontrar un camarón crudo. ¿Usted está eso si no le gusta? A mí sí. No. Ay, se ve. No, porque yo me imagino de como he visto que lo hacen crudo. Lo pican y lo hacen crudo. Entonces yo digo, yo me imagino que está crudo. Es como dice Lesslie. ¿Usted hace el sushi y no lo comería? No. Ni sé qué es. No. Eso es tradicional chino. Lleva arroz, aguacate, camarón y eso sí va crudo. Crudo y pedazos de pescado también crudos. Y el olor, yo no podía. Pero yo le agrego las salsas que ellos ponen, y chile y limón. Como dice Lesslie, cuando yo como carnes tiene que ser bien cocida. Una vez fuimos, nos invitaron a Cobán y la carne estaba a término medio, dicen. Y cuando yo la partí, ay no. Me enfermó. Me pegué una enfermada, me dolía el estómago. Es que no come mucho, yo eso. Ajá. Y yo, esto está crudo, Lesslie. Pero ustedes saben que la carne, para que tenga las vitaminas. Es así, sí, pero. Sí, los brasileros y los portugueses así se la come. Y a mi hijo le gusta. No se la come todo así, pero cuando yo a su carne, a mi mamá no se compra a término medio, le echa limón y chile. Y usted, doña Vantarilla, bien cocida, ¿le me digo? Pues muy bien cocida. Sí, que no la queme. Siento que me la nausea. Como dice Lesslie, que quede casi quemado. ¡Ah, que quemada! ¡Quémemela, por favor! Es que hay comidas que sí, legalmente no le permiten tomar nada. Sí. Y como dice doña Ingrid, no es porque no sea delicado. Simplemente nosotros aceptamos el estómago y no lo contamos a la teleta. Yo lo único que no, casi no me agrada a veces es lo que es la panza de vaca y el pescado seco. ¿Por qué no se por qué me gusta? Esas dos cositas. Pero eso también está al lado. Y ahí, bienvenida sea. Todo es su reino. La panza de vaca, el mondongo vaca es en los boripas o también los dominicanos a veces hacen. Esa, así sí yo la como. ¿Por qué? Porque yo no sé, porque allá en Estados Unidos la venden limpia y no huele a nada. Pero aquí le sale un olorcito raro. Es que, bueno, como dice, cada quien tiene su forma de preparar. A ver qué le echarán para que se quite ese mal olor, ¿verdad? Es como brisada la venden allá. Yo pienso que ya la tienen recontra, la van a tomar agua hervida y está pesada. Tienen que pasar ciertas, como restricciones, ¿no? Que allá las tiendas y todo, salubridad más que nada. Tienen que pasar. A mí sí me gustaría como probar la gastronomía de otros países. Porque imagino que hay muchas personas que desearían como venir a Guatemala y probar. Yo quisiera probar los chuchabones que tanto mencionaba, o la yuca o tantas. Las longanizas. Ay, esa sí está bien sabrosa. Buenísima. Yo ya las probé y... Hay muchas personas que, como se... Saben, ¿verdad? En los videos se dice que son de la vainilla. Hay personas que dicen que he llegado a preguntar ahí a mi casa. A veces yo no estoy. Llegan, mi esposo ha salido y les dice, no está, ando trabajando. Llegan a buscarme y yo les digo, solo nada más. Entonces, cuando quieran longanizas, tienen que a la vainilla y preguntar por Doña Iris. A ella, todos la conocen, les digo. Porque como ven de ellas, ven de las famosas longanizas, todas. Muy sabrosas. Estaban divinas. Yo las probé ayer, las probamos ayer, ¿verdad? Y... Divinas. De las cosas, de las cuales ven a las probar. Yo te la molestaba, porque me dice, no, mira, ¿qué dice que ella me andaba buscando? Sí, hombre, esa es toda una famosa. Ya la debería de vender. Busqué, dígale, que le pase unas cuantas para ella y usted se las vende. Claro, no, esa es la empresa. Sí. La verdad que es, es de buscarle, ¿verdad? Que pase a la vida. Poco a poco. Sí, poco a poco uno, uno tiene que esforzarse para poder salir adelante. Como les decía a los muchachos hace unos días, yo, tiene que ir poco a poco uno para poder emprender, voy a decir. Mira, nosotros en esta ocasión, pues, estamos iniciando con algo que ahí vamos poco a poco. Gracias a Dios, pues ya. ayer estaba viendo yo cuando ya estaban colocando la madera y a qué emoción, no sé, sentí una alegría bien bonita porque uno dice, qué bonito, qué bonito y qué bonito ver que el esfuerzo que uno hace pues está viendo ya en algo, en el cambio y ayer después que me fui cuando estaba hablando con usted que le digo yo que uno le agradece a Willy porque gracias a él pues uno ve el cambio en la familia de uno pues me puse a pensar y dije yo me recordé cuando nos tocaba ir grabar en el charco la ropa ahora como les dije a ustedes pues ya tiene uno pozo que no sufre con el agua y siente una gran felicidad uno al ver el cambio gracias a Dios, gracias a Willy gracias a todas las personas pues que nos apoyan viendo los videos la verdad que es muy bonito sí, la verdad que Dios ha sido bueno, ¿verdad? y esa visión que un día Dios te manda en el corazón de Willy pues he visto como Dios se ha ido respaldando cuántas familias, cuántas personas han sido bendecidas incluyéndonos a nosotros como ver, imagínense, nosotros nos salieron muchísimo hoy él ve el cambio de doña Marta Lidia, recuerda la primera vez aquí a estudiar el caso, cómo se encontraba ella de su salud pues mire, gracias a Dios, Dios ha ido bendiciendo su vida ya no estaba muriendo cómo salió a la calle, salió a la calle doña Marta Lidia salió a la calle a vernos y a pedirnos el favor de que le ayudáramos apenas caminaba ella se puede decir que apenas tenía fuerzas para pegar los pasos que pegaba ya no aguantaba, tenía como 12 semanas de fertilidad ya no aguantaba y Danilo y Kender agachaditos viera que tristeza y ellos dicen, es que nomás se desmaya o sea, de la bacteria que tenía y no comía no contaba con los alimentos ya eran seis meses de no comer tortillas ni tomar agua, ni café, ni nada tiraba, yo solo, si no podía levantar y así yo trabajaba así yo trabajaba, no sé cómo porque me fui a este pool a trabajar a cortar café allá me debanaba el gran dolor de abajo de los colores de café como yo no sabía que tenía no había acudido a un doctor yo decía saber que tengo que Dios se encargue de mí le decía a mis hijos y así me vine, trabajé 25 días sin probar agua, sin probar café, sin nada yo me llevaba mis cositas de café en un bote pero allá de arriba se lo trae y luego lo tiraba porque no me lo podía tomar porque donde yo tomaba me caeba aquel gran dolor y me caeba ella esvin iba a trabajar dice para comprarle las inyecciones para el dolor y no sé si recuerdo bien pero que dicen que como que él se las inyectaba también para que dos sueros me compró él cuando vine aquí porque como yo supuestamente me vine para acá a cortar tomate me vine a cortar tomate y aquí un día aguanté cortar nada más y otro día caí de un solo que ya no le pude mover fue cuando ella dicen que me dejaron toda la en Pérmago y a él ya me había en esos días él vino todavía no había venido cuando yo les hablé él todavía no estaba conmigo él estaba trabajando allá por las montañas arriba y él me ajá y de ahí yo le llamaron a él pues que yo estaba tirada que estaba grave que yo no estaba trabajando sino que yo grave estaba después él decidió y se vino y me dijo yo le voy a poner un suero mamá pero yo estaba tirada él me lo podía hablar y me pusieron el suero que sin mentiras yo no sentía el suero allá al segundo sí sentí que me dolió el pinchazo de la boca pero ya con los dos sueros me levanté un poquito pero me levanté que ya no sí me está costando recuperar pero ya ahora ya no siento lo mismo bendito sea porque cuando ellos empezaron a ayudarme yo me fui con el doctor que se me regalaron un poco porque no quería ir claro que sí pero todo ha sido parte de un proceso y cada consejo que le hemos dado ha sido por su bien sí como yo les decía a ella que uno de pobre no puede decir yo voy a ir porque yo decía mucho dinero se gasta para ir con un doctor como les decía a ella pero ellas me dijeron si ya le trajimos para que vaya vaya pues yo me fui vaya y me dijeron que tenía un montón de cosas que ya me hicieron los exámenes no me hallaron nada en lo que es el cuerpo físico no me hallaron nada en la sangre yo estoy bien gracias a Dios solo lo que me hallaron fue lo del estómago no sé por qué yo tanto me desmayaba yo sí caigo muerta acá de la deshidratada de mi vida usted tenía de todo no comer estaba deshidratada por no beber débil ajá y me siento la bacteria también porque yo siento que hay momentos que me da rueda la cabeza siento yo pero es poco a poco de recuperación que tengo que recuperarme el hecho de que ya ya se le haya detenido la bacteria significa que lo que ahora coma le va a alimentar porque ahora ya fue de regreso con el doctor el mango no coma el mango alimenta la bacteria si no ajá no lo coma mientras se sana se recupera si se recupera mango, jocote y no me acuerdo que otra fruta es que es malísima tiene que tener cuidado poco a poco por ejemplo en lo que le dieron decía que no tiene que comer muchas cosas esto si no lo hago es poco a poco si usted ahorita que ya el doctor lo que ya no tenía y empieza a comer pueda que que hagan como se pueda pero miren lo hermoso que Dios ha sido bueno y las bendiciones de Dios que siguen llegando miren el día de hoy voy a hacerle entrega a mi mamá talidad de 150 quexales que esto se lo envía Rafael y su mamá Flor miren 100 y 150 espero que compre algo para niños como se llaman Rafael don Rafael y su mamá Flor que son de Puerto Rico que Dios bendiga a don Rafael y a su mamá que le mandaron esta bendición para que yo compre los alimentos para mis hijos pues le doy gracias a Dios porque Dios ha tocado sus corazones pues les deseo bendiciones y que Dios les va a proveer porque yo no tengo para pagarles pero Dios si tiene para pagarles porque Él es el dueño de la plata y de todo lo que existe que Dios les bendiga que bendición de verdad que nos ayudan muchísimo después de que hayan personas y digan ay pero los 150 quexales es poco pero créanme que por ejemplo hay que lavar ajeno para ganarse 150 quexales tienen que lavar 15 docenas de ropa porque le pagan a 10 quexales la docena son 15 docenas de ropa que tienen que lavar para poder ganarse 150 quexales y que una persona venga y se los envíen créanme que es de gran bendición para ella les agradecemos muchísimo y les motivamos familia ella es una mujer muy trabajadora a pesar de su condición física también busca las maneras de que ingrese algo pero les motivamos porque pues acá en Guatemala la cuesta y les mencionábamos en algunos videos de cómo se ha elevado el precio de la canasta básica todos los los granos básicos y muchas cosas lo que usted envíe créanme que será de gran bendición para las familias si desea colaborar puede comunicarse al número 011 502 31 77 66 62 y nosotros con todo gusto les estaremos atendiendo amablemente de igual manera les recomendamos que si aún no se han suscrito al canal siguiendo los pasos del maestro vayan a suscribirse ellos hacen la misma labor el objetivo es ayudar a personas y familias que lo necesitan así que vayan suscríbanse porque ahí nos estarán viendo en algunos videitos con ellas también que nos vamos a acompañar agradecemos a Leslie también por andarnos acompañando acá y disfrutar verdad creo que es algo totalmente diferente ver los videos y ya vivir acá la experiencia conociendo nuevos casos verdad porque yo a ella no la conozco o sea las mismas personas que uno ve a través del video ahora verlas en persona en vivo y a todo color digo otro nivel por ejemplo a él vimos cuando le habían ofrecido esto si viene ahora y vemos que lo usa claro si y el que usaba antes lo alzó yo le digo que lo alce de recuerdos le digo porque creemos que Dios va a ser un milagro que Dios va a cobrar de un milagro de manera y los cuentos que el dinero los iba a ligar porque dice que estaba dando el papel de que el cliente y eso es lo importante porque las personas que han tenido el deseo de colaborar con él como les comentamos ella tiene otra cita ya en este mes ¿en julio o agosto? en agosto entonces ustedes saben que eso genera gastos entonces lo que usted envíe pues ella ya tiene una cuenta donde la bendición que usted envíe va a estar segura así que Dios les bendiga bendiciones y nos vemos en un próximo video así es adiós chicas que Dios les bendiga grandemente muchísimas bendiciones para todos toditos 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 de veritas de veritas dijo esta voz